¡Para atrás! El informe también pone en evidencia que la lucha contra el narcotráfico y contra las drogas se hace también por cooperación internacional, una cooperación, como señaló el embajador Hiruegas, respetuosa de la soberanía, pero una cooperación esencial, porque ningún país puede solo en la lucha contra las drogas. El narcotráfico, considerado como una amenaza global, debe ser combatido a través de la cooperación, particularmente mediante esfuerzos conjuntos, sin el recurso de medidas unilaterales de calificación que solo merman la confianza entre Estados. El narcotráfico, considerado como una amenaza global,